Yo me presento, yo soy Nubia, que soy la Nubia Cusi, la coordenadora del Departamento de Orientación al alumno de la Facultad Peralta Reyes y os doy la bienvenida al webinar que hemos organizado hoy jueves, 17 de septiembre, que hemos puesto un título que habla muy bien de lo que vamos a compartir hoy, ¿no? De una experiencia de acompañamiento socioeducativo a través de entornos virtuales. Lo organizamos desde la Facultad de Educación Social y Trabajo Social de la Universidad de Trabondú y Fundación Peralta Reyes y siguiendo con los ya tradicionales hijos sociales en la Facultad, hemos organizado desde el mes de marzo, que nos especializamos con el confinamiento y la pandemia, pues los jueves sociales los vamos a realizar ahora en formato nominal, ¿vale? Abordamos la realidad social desde distintos ámbitos, ¿vale? Hoy tenemos el gran placer y yo estoy muy contenta de contar con Carolina Cañellas, que es la directora del experto online en acompañamiento socioeducativo que vamos a impartir a partir del mes de septiembre en la facultad y también contamos con Cristina López, que es la directora del centro socioeducativo del POPLANOU en Barcelona. Para la gente que os habéis apuntado ahora, me gusta explicar muy bien un poquito la dinámica de la webinar y qué herramientas tenéis. Ahora voy a dar palabra a mis dos compañeras que hoy nos presentarán la webinar y al final va a haber un turno de debate, de consultas. Vais a poder levantar la mano y os activaré el audio o si no, pues podéis hacer las preguntas a través del chat, ¿vale? Si vais con el mouse abajo, tenéis todas las opciones. Yo creo que podemos empezar. Os doy la bienvenida. Estoy muy contenta que estéis esta tarde con nosotros. Así que, nada, Carolina, te cedo la palabra. Bueno, nada, yo agradeceros a todos que estéis aquí. Encantada de que podáis oír la experiencia del centro socioeducativo POPLANOU, que es una gran experiencia, es un gran centro y Cristina lo explica muy bien. Luego yo, muy brevemente, os explicaré un poquito en qué consiste la oferta formativa del curso de experto y un poco cuál es la filosofía de fondo y cómo lo estamos organizando con muchas ganas y con trabajo. Y nada, y darle las gracias a Cristina por compartir esta experiencia. Muchas gracias. Bueno, antes de todo, gracias a todos por estar aquí hoy. Y nada, voy a compartir pantalla. Bueno, pues como os han dicho, estoy en el centro socioeducativo POPLANOU y os explicaré un poquito quién somos. Somos un centro de Fundación Pera Tarrés propio. Es un centro abierto, un servicio de intervención socioeducativa. Son servicios diurnos con una tarea básicamente preventiva, fuera del horario escolar, donde lo que hacemos es acompañar a niños desde cero hasta los 18 años o 16 años para que puedan desarrollarse de forma transversal. El principal objetivo es que todos los niños y niñas, independientemente del entorno familiar que tengan, puedan llegar a conseguir aquellos objetivos que ellos deseen. Por tanto, nosotros como centro abierto atendemos a niños, tanto desde los cero hasta los 16, con una línea bastante más del modelo socioeducativo. Por tanto, tenemos tanto trabajadores sociales, educadores sociales, integradores sociales, para hacer una tarea de acompañar en este crecimiento a todos los niños y niñas y a sus familias. Actualmente, bueno, en el curso pasado, en el curso 2019-2020, nosotros estuvimos atendiendo a 157 niños y niñas y a unas 110 familias. Nos coordinamos con cuatro servicios sociales, 16 colegios, 6 institutos, un CESMIC, un centro de salud mental infantil y juvenil, que atiende desde los 6 hacia adelante, hacia los 18, y un CDIAP, que son los centros de desarrollo y atención precoz, que van desde los cero hacia los 6 años. Con todos ellos, ya os iré explicando un poquito cómo nos coordinamos antes del confinamiento, durante el confinamiento del COVID. Bueno, para nosotros llegar a conseguir este objetivo, que para nosotros es esencial, nosotros queremos que todos los niños y niñas se puedan desarrollar para que tengan esa vida plena. ¿Qué necesitamos? Nosotros creemos que tenemos que ser unos grandes profesionales, por tanto, tener una formación adecuada y estar siempre revisándonos, nosotros mismos, un entorno comprometido. Es decir, que tanto servicios sociales, escuelas, centros de salud, trabajemos de forma conjunta. Eso significa que cuando hacemos reuniones en red, todo el mundo tiene la misma voz, todo el mundo opina desde su perspectiva cómo hacer el mejor acompañamiento familiar para que aquel niño pueda desarrollarse. Por tanto, para nosotros es muy importante el entorno para poder llegar a conseguir este objetivo final. Y evidentemente, no podemos hacer nada sin familias comprometidas. Yo siempre explico lo mismo. Imaginaros una familia que habitualmente las familias que nosotros atendemos tienen a veces competencias un poquito bajitas, a nivel competencias marentales y parentales, que es un poco lo que nosotros nos encargamos de ir asesorando y acompañando para que vayan mejorando. Imaginaros que en la escuela les dicen el lunes nos tenemos que poner la camiseta roja. Servicios sociales dicen el lunes camiseta amarilla. Desde el CDIAP dicen el lunes camiseta verde. Y nosotros decimos camiseta negra. La mamá y el papá o el cuidador referente, que me gusta más la palabra cuidador referente, de ese niño, ¿qué va a hacer? Pues seguramente nada porque no sabrá qué consigna coger. Por tanto, es muy importante que la familia esté muy comprometida, es decir, que informe muy bien al centro abierto y al resto de servicios de dónde está participando el niño, que el entorno sea muy consciente de todo el resto de servicios que están haciendo intervención y que estos profesionales que nosotros tenemos en el centro socioeducativo POPLANO nos pongamos en contacto y intentamos hacer red para conseguir este objetivo, el objetivo final. Bueno, esto es más o menos cómo funcionamos, ¿no? Con quién nos relacionamos. Y ahora viene cuando y durante el COVID, ¿qué? ¿Cómo nos reestructuramos? Bueno, yo cuando hablo del COVID siempre me sitúo en 13 de marzo, viernes, sobre la una del mediodía cuando yo recibo una llamada y nos dicen el lunes no podemos volver al centro. Se cierran todos los servicios y nos tenemos que organizar. En ese momento estamos, todo el equipo educativo, preparándonos la comida, dejamos de preparar comida, nos sentamos y nos ponemos manos a la obra. El centro socioeducativo cuenta con dos trabajadores sociales, dos psicólogos, educadores sociales e integradores. Y cada uno tiene una función y una tarea concreta. Lo primero que se dice es, bueno, vamos a analizar de esas 110 familias qué familias no están atendidas por ningún servicio. Porque, como bien sabemos, hay familias que nos llegan de forma constante, que pican a la puerta, hola, mira, es que la vecina del piso de arriba me ha dicho que aquí me podéis ayudar, ¿no? Y cuando haces la primera entrevista nos dicen que no está atendida por nadie, que aún no han hecho ni primera visita, porque todo justo hace dos días que han llegado aquí a Barcelona. Bueno, pues, ¿cuántas familias tenemos que no estén atendidas por nadie? Nos salieron aproximadamente unas 15-16 familias. Esas 15-16 familias fueron prioritarias una vez acabamos de comer. El trabajador social y la trabajadora social se pusieron a llamar a estas familias explicando qué iba a pasar. De momento lo que nosotros sabíamos, que era que estábamos esperando noticias, pero que el lunes se cerraban todos los servicios. Y les dimos la opción de contactar con nosotros en los dos teléfonos las dos líneas móviles que nosotros teníamos para cualquier cosa. Mientras estamos organizando esto, paralelamente recibimos una llamada de servicios sociales diciendo nos acaban de llamar, el lunes tampoco abrimos. Vamos a hacer una reunión de urgencia. Cristina, en un par de horitas te llamo y te digo cómo nos vamos a organizar nosotros para poder trabajar en red lo más eficaz posible. Recibimos la llamada de servicios sociales y nos dijeron que tendrían teléfono, bueno, teléfono, el teléfono de centralita y sobre todo correo, correo electrónico. Nosotros le dijimos que tendríamos los correos electrónicos de todos los educadores y de los trabajadores sociales activos y los dos teléfonos que facilitamos a servicios sociales. Y nos pasamos ya al lunes. Cuando llega el lunes, los educadores a primera hora lo que hicimos fue una reunión, una reunión donde decidimos evaluar un poquito qué íbamos a hacer, qué es lo que sabíamos hasta ese momento, qué nos habían dicho que iba a pasar durante estos 15 días y cómo nosotros podíamos dar respuesta porque lo que nosotros tenemos muy claro es que tenemos que priorizar los derechos de los niños. Y por tanto, en qué nosotros podríamos contribuir a que esos derechos no se pierdan durante 15 días, que es lo que en un principio hasta esa fecha sabíamos. Así pues, decidimos hacer otra lista de familias agrupándolas en tres niveles. Nosotros consideramos que el nivel 3 son familias que son suficientemente autónomas, que están en un proceso ya casi casi de alta, de centro, y por tanto quizás necesitan un acompañamiento, pero no es un acompañamiento intensivo. Las familias de nivel 2, que consideramos que son familias que hay cosas que les cuestan, pero con un poquito de ayuda pueden salir adelante. Y las familias de nivel 1, que son familias que actualmente están muy desestructuradas y necesitan un esfuerzo mucho mayor por parte de todos los profesionales para poder conseguir mejoras. Así que nos dividimos esas familias en números y, bueno, en niveles de dificultad y creamos una herramienta para poder traspasar información, para poder hacer un traspaso de aquello que nos iban a contar las familias de forma telefónica. Y empezamos a llamar a todas las familias en el orden de nivel 1, nivel 2, nivel 3 y evidentemente del 0. Fueron llamadas, cada día íbamos llamando a todas horas a todas las familias para poder resolver dudas y explicar en qué punto estaba, en este caso, pues el país. Estábamos cerrados, dónde tenían que ir en caso de urgencia social y, sobre todo, poder hacer un poquito de feedback de cómo estaban ellas o cómo lo estaban viviendo. La evolución. Yo siempre explico que al principio, pues bueno, normal, a medida que iban pasando el tiempo y que los 15 días acabaron siendo meses, las llamadas telefónicas fueron en aumento y en distintas horas del día. Nosotros teníamos el teléfono, los dos teléfonos, de 7 días de la semana, todas las 24 horas del día. Eso significa que si alguna familia me llamaba a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, es que había pasado alguna cosa urgente y necesitaba hablar con alguien. Y evidentemente no dudamos en coger el teléfono y poder dar una respuesta a esa necesidad. Ya os digo, a medida que íbamos pasando las semanas, las familias, cada vez las necesidades iban en aumento. Cuando los educadores nos reunimos y decidimos qué hacer para que los niños no perdieran ningún tipo de derecho, lo que primero nos planteamos es qué podríamos ofrecer nosotros para continuar haciendo más o menos lo mismo que hacíamos en el centro abierto, para que no perdieran. Así pues los educadores se reunieron por grupos, tenemos los referentes de la ESO, los referentes de primaria, los referentes de infantil de segundo ciclo y los referentes de infantil de primer ciclo. Y cada uno diseñaron actividades que se podrían adaptar a casa con recursos cero. Lo que nosotros priorizamos es que la mamá o el papá no tenga que gastar dinero para poder realizar aquella actividad. También los educadores de forma individual a los niños y poder preguntar cómo estaban, qué hacían, si necesitaban alguna cosa. Evidentemente, en función de la edad, las conversas eran un poquito más intensas. Por ejemplo, un educador de la ESO me decía que un niño le había dicho que necesitaba hablar con él sí o sí y la conversa iba en el motivo de por qué estaba pasando esto, por qué había esta pandemia y por qué estábamos sufriendo tanto. Y él no podía llegar a imaginar que le pudiera pasar alguna cosa a su hermano o a su madre que son de riesgo. Y lo vivió muy mal, vivió muy mal el no poder entender por qué, por qué a unas personas sí y a unas personas no les afectaba de la misma manera. Este niño, por ejemplo, tuvo un seguimiento diario por parte del educador porque el niño así lo solicitó. Le pidió por favor llamarme cada día y hablamos un ratito y así pues conversamos. Poquito a poco también estos educadores de la ESO tuvieron que hacer también mucha llamada telefónica y mucha insistencia en que los niños salieran a la calle. Cuando nos empezaron a permitir poder salir, muchos niños de la secundaria no veían nada claro poder salir a la calle por miedo. Y eso es una cosa que se fue trabajando telefónicamente y a través de videollamadas que también se hicieron. Cuando el colegio propuso todas las actividades y volvió a la normalidad, entre comillas, muy entre comillas, también desde el centro propusimos acompañar a los deberes de forma online. Y al mismo tiempo gestionábamos también el tema de las horas que dedicaban a la pantalla. Cuántas horas eran lectivas, cuántas horas no eran lectivas, sobre todo en los más mayores. Y por otro lado, porque yo siempre digo, preparar actividad para un grupo de 7, 8, 9, 10, 15, 16 años puede resultar un poquito más fácil que para los más pequeños. Las propuestas que habían por parte de las educadoras de primer ciclo y de segundo ciclo de infantil iban muy orientadas a lecturas de cuentos, canciones, manualidades. Son cosas que en un principio cuando se hacen de forma colectiva, pues se trabaja toda una parte social, pero cuando lo hacen de forma individual, pues trabajamos toda una parte cognitiva que es muy importante. Y sobre todo en las primeras etapas de la vida, los niños están aprendiendo nuevas palabras, estamos aprendiendo a hablar muchas veces, los más pequeñitos. Y esto nos interesaba que todos los niños y niñas de nuestro centro no perdieran aquellas mejoras que ya habíamos conseguido hasta en ese momento. Y por tanto, todo lo que hicimos, tanto con los niños desde los 0 hasta los 16, iban enfocados a eso, a no perder aquellas cosas que ya habíamos adquirido hasta en ese momento. Y sobre todo porque el día de mañana, en cuanto volviéramos al colegio, no hubiera muchísima diferencia entre un niño que por el contexto, por el entorno, los papás o las mamás o el cuidado referente no puede ofrecerle tanta ayuda, como en un entorno que sí. Las herramientas que más se usaron para estas etapas, sobre todo para las mayores, es la Padlet, que es una plataforma digital, que nos permite crear molares colaborativos, construir espacios donde podemos presentar recursos. Allí sobre todo los niños de quinto, sexto y secundaria, colgaban muchas veces preguntas que no entendían de trabajos que les mandaban del cole, o bien los educadores mandábamos su docus o actividades para poder trabajar de forma conjunta. Luego también se usó mucho la herramienta Facebook, porque en las edades de los 0 a los 7-8 años, las mamás o los papás o los cuidadores referentes sí que tienen Facebook, que es la herramienta que ellos utilizan, y nos interesaba llegar a ellos para que luego pudieran traspasar la información o pudieran compartir la información de forma conjunta. Si ponéis en el Facebook Centro Asocio Educativo Poblano y lo queréis echar un vistazo, pues allí tenéis todos los recursos que hemos ido colgando y todas las cosas que nosotros vamos haciendo. Claro, lo que nos interesaba, por ejemplo, con los más pequeños era estar en contacto con los cuidadores referentes. Los cuidadores referentes les dimos dos teléfonos móviles, que son teléfonos móviles de centro, que podían realizar llamadas, como os he dicho antes, de lunes a domingo, a todas horas del día. Ya os digo, las llamadas al principio eran qué tal, cómo estás, todo bien, y luego a medida que iban pasando los días, sí que es verdad que las llamadas estaban más dirigidas a cómo lo estás viviendo, en qué situación te encuentras, qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Habían familias que por la confianza que nosotros tenemos, pues nos decían, oye, mira, Cristina, es que nos han puesto en un ERTE a los dos y aún no hemos cobrado y no tenemos comida. ¿Nos puedes ayudar o dónde tenemos que ir? Nosotros, ya esto es una cosa que tenemos como equipo, nosotros de entrada no decimos un sí, sino lo tenemos claro. Entonces, lo que nosotros hacíamos era recoger toda esta información, traspasar aquel archivo que nosotros habíamos creado en forma conjunta, y en la reunión de equipo del mediodía lo hablábamos. Y poníamos encima de la mesa todas aquellas dificultades, las más grandes o las que más necesidad o urgencia eran. Habían algunas que simplemente era, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a traspasar esta información a tu trabajadora social y tu trabajadora social te llamará. Esto yo me puedo comprometer a hacerlo. Y nosotros al día siguiente llamábamos y decíamos, señora López, te ha llamado tu trabajadora social. Y nos decía, sí, sí, Cristina, ya está, todo resuelto. Y inmediatamente, al largo del día, teníamos un correo de la trabajadora social explicándonos que había llamado a la señora López y ya teníamos resuelto el tema. En otras ocasiones, pues, las familias se encontraron realmente sin comida en la nevera. Y en algunas ocasiones también las mamás o los papás sufrían por el hecho de pasar vergüenza en decir que no tenían que comer. Y esto también es una cosa que nosotros lo hablamos de forma muy clara, ¿no? De, mira, es una necesidad básica la comida. Comprarnos una camiseta no lo es, pero la comida sí. Por tanto, en este momento en el que nos encontrábamos, esto teníamos que cubrirlo. Entonces, sí que es verdad que desde Fundación Pera Tarrés no se puso ningún problema en poder hacer pedidos y llevarlos a casa de las familias o que las familias los vinieran a recoger en un punto concreto que acordamos como equipo y poder tener una alimentación, pues, sana. A medida que fue pasando el confinamiento, también nos dimos cuenta que estaría muy bien poder crear y continuar haciendo los grupos de papás y mamás que nosotros tenemos de forma habitual. Nosotros les dedicamos muchísimas horas a los cuidadores referentes dentro del centro. Les dedicamos una tarde a la semana fija de competencias parentales, dos mañanas de competencias parentales un poquito distintas con talleres, que son talleres escogidos por los cuidadores referentes y cada X tiempo invitamos a los cuidadores referentes al centro a hacer actividades con sus hijos e hijas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos observar la relación que tienen entre ellos y poder acompañar y, aparte, compartir un espacio. Estos son momentos muy esperados para los niños y niñas. En este momento, en COVID, no podíamos ofrecer esto y dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos continuar creando estos grupos o manteniendo estos grupos que nosotros estábamos haciendo durante todo el año? Así que creamos otra lista de familias por preferencias, o sea, por similitudes mejor, ¿no? Entonces, creamos cuatro grupos de WhatsApp donde tenían hijos de la misma edad, sabemos que son amigas de toda la vida, bueno, que compartían afinidad. Y les dijimos, mirad, vamos a hacer esto, qué día quedamos, cómo lo organizamos, etcétera. Entre ellas hablaban y yo monté el Zoom y pues eran conversas de una horita más o menos y lo hicimos tres o cuatro semanas, una vez a la semana. Había momentos que yo sí que intervenía, sí que preguntaba, pero otros momentos que lo que ellos buscaban era el poder hablar de adulto a adulto de los mismos problemas, ¿no? Y solamente yo estaba de espectadora y escuchando todo aquello que decían y si había alguna duda o alguna pregunta, pues intentar resolverla y si no, pues intentar buscar la información para poder resolver aquella duda. El hecho de hacer los Zooms nos permitió a nosotros como equipo poder entrar en casa, un poquito en casa de aquellas familias. Muchas nos enseñaban, pues mira, esta es mi habitación o esta es mi cocina. Escuchabas los niños de fondo. Tenías, bueno, había momentos donde la mamá pues se levantaba y luego preguntabas, oye, ¿qué ha pasado? Bueno, un poquito el día a día de cómo lo estaban viviendo realmente ellos, ¿no? Y eran momentos muy interesantes donde nosotros luego sacábamos mucha información y podíamos aportar mucha información en el traspaso de información diario que teníamos. Y luego también lo más, una de las cosas muy importantes y yo creo que las familias lo han agradecido mucho es el traspaso de información a otras entidades, ¿no? Lo que os he dicho, ¿no? Necesito hablar con mi trabajadora social, por favor, Cristina, ¿cómo lo tengo que hacer? Y nosotros enviábamos un correo a la trabajadora social o llamábamos a la trabajadora social y le decíamos, es muy urgente, lo puedes llamar ya porque es muy urgente y lo agradecían mucho. Lo agradecían mucho porque hay muchas cosas que nosotros desde un centro abierto no podemos resolver y esto forma parte de servicios sociales y son ellos los que tienen que dar respuesta y la daban, la daban en el momento, ¿no? O sea que esto es una cosa que las familias nos han agradecido bastante. Con el entorno, ¿no? Lo que os estaba explicando. Nosotros ya de entrada con el centro estamos de forma constante haciendo reuniones de red donde cuando hablamos de una familia nos juntamos todos aquellos servicios que estamos haciendo algún tipo de intervención. Así que en el momento del COVID para nosotros fue exactamente igual, ¿no? Tenemos una información de una familia que nos parece relevante, vamos a hacer un correo electrónico y vamos a hacer un traspaso de información o vamos a hacer una llamada para explicar qué es lo que está pasando en este caso, en esta familia y qué es lo que nos preocupa de ella. Se hicieron muchas reuniones con servicios sociales. Estuvimos yo creo que recibiendo correos de forma diario y llamadas telefónicas cada dos días teníamos llamadas telefónicas de traspaso de información. En este caso, la escuela y el centro de salud mental infantil y juvenil y el centro de desarrollo y de atención precoz lo gestionaban desde el centro de la familia lo gestionan los dos psicólogos y eran a ellos los que les llegaba la información y nos hacían traspaso en las reuniones de equipo. Por eso es tan importante o era tan importante para nosotros poder tener un único canal de información donde ir añadiendo toda aquella información relevante tanto de la familia como de servicios sociales como lo que habíamos visto del niño o las acciones que nosotros habíamos hecho con la familia. Con los colegios al final de curso hicimos un cierre nosotros un cierre que hacemos es una cosa que tenemos pactada con los colegios a cada final de trimestre y se mantuvo porque nosotros también estuvimos haciendo un acompañamiento tanto en aquellos deberes como les ponían del colegio como continuando haciendo las atenciones psicológicas y las logopédicas que ofrecemos durante todo el año. Lo hacíamos de forma virtual. Y así de esta forma también hemos podido hacer también un cierre. Las tutoras también han podido explicar lo que han visto o la evolución que han visto del niño y nosotros también podíamos explicar el motivo de que el niño se conectara más o se conectara menos porque en muchas casas lo que nos pasó es que tenían un dispositivo o bien ningún dispositivo o no tenían wifi. Entonces cuando entró el colegio aquí también tuvimos que hacer un poquito de traspaso de información al cole. lo que pasó fue que muchas profes dijeron pues por ejemplo el lunes de 9 a 10 P3 y el lunes de 9 a 3 primero de la ESO. En una casa que no hay dispositivos ni internet pues ninguno de los dos se podía conectar. En los que tenían un dispositivo los papás priorizaban el de la ESO que el de P3. Entonces esto también lo fuimos hablando con los distintos tutores a medida que nos íbamos reuniendo y también pudimos hacer un poco de cambios de horarios los tutores a lo mejor pues alargaban un poquito la clase por detrás o los llamaban luego y desde Fundación Peratarras también lo que se hizo se pudo dar 23 tablets con internet aquellas familias que no disponían de ningún dispositivo para que pudieran mantener el ritmo de escolar. y pudieran hacer en caso de que estuvieran en medio de una terapia psicológica o logopédica continuar con aquella terapia que era súper importante poder continuar haciéndola. Y a medida que fuimos avanzando y nos fueron pues pasamos a la fase 2 perdón como centro también a medida que nos fueron permitiendo empezamos las entrevistas individualizadas en el centro en aulas ventiladas con mucho espacio con mascarilla para aquellas familias que realmente necesitaban hablar cara a cara porque la situación lo requería en una pantalla no es lo mismo no llegas de la misma forma o telefónicamente tampoco puedes ver cómo te lo está explicando aquella familia cómo lo está viviendo te llega por la voz pero al final es todo es la mirada es los gestos es la postura corporal que tenga y nos empezó a parecer interesante cuando nos permitieron poder empezar a hacer reuniones de urgente en ellas pues atendimos bastantes familias que considerábamos y pudimos hacer un acompañamiento pues mucho más tranquilo y tal como lo acostumbrábamos a hacer manteniendo distancia evidentemente y luego ya llegó finalmente la desescalada ya julio que nosotros apostamos por un casal de verano porque este verano más que nunca era imprescindible poder ofrecer a los niños espacios de juego porque porque sí que les habíamos permitido continuar con la educación el bienestar emocional desde el centro se les ofrecían juegos pero no en juegos limitados y es un derecho fundamental del niño el poder jugar el poder reír el poder compartir con sus compañeros y el poder crecer alrededor de otros iguales y más que nunca apostamos por un casal de verano donde participaron todos los niños del casal de verano todos los niños del centro y sí que vimos dificultades en la ESO en algunos niños concretos que hasta medianos de julio no se vieron con ánimo de empezar a salir de casa eso también fueron muchísimas llamadas muchísimas videollamadas con él explicándole las medidas que habíamos tomado para que pudiera empezar la nueva normalidad todo esto mirando en un futuro porque el 14 de septiembre los colegios institutos han abierto y no podemos perder clase y tenemos que ir al colegio y bueno poquito a poco pues fuimos trabajando esto es básicamente lo que nosotros como centro socioeducativo hemos ido haciendo y hemos trabajado con este COVID-19 espero que os haya gustado bueno y si hay alguna duda pues no sé si ahora o más tarde pero responderé a todas aquellas preguntas que tengan hola Cristina super bien me ha gustado mucho la verdad es que hacéis un trabajo excepcional en el centro y estoy segura que lo que has contado hoy ha sido un resumen de todo lo que debéis haber pasado en el centro ahora tenía que intervenir Carolina Callejas que es la directora del expert que es quien dinamiza esta webinar pero ha tenido un pequeño problema técnico y se ha ido del zoom y volverá a entrar ahora así que os animo a todos que sois muchos a Gloria Isabel a Karen a Laura a Magda María María José Marta Miriam que aprovechéis que tenéis aquí a Cristina que podáis compartir con ella pues vuestras dudas vuestros intereses así que si levantéis la mano Carmina yo ahora te hago permitir hablar y tú misma puedes activarte tu audio y así que Carmina hola buenas tardes qué tal buenas tardes Carmina gracias te escuchamos Cristina bueno nos hemos sentido muy identificadas con tu experiencia porque es muy muy parecida a la nuestra nosotros estamos en Caritas Bañolas y es que estamos con la compañera con el whatsapp diciendo bueno muy similar la pregunta que a mí bueno que a mí me gustaría hacerte ahora es de qué manera enfocáis el curso que hemos acabamos de empezar ¿vale? nuestra idea es poder organizar ya desde el principio atención presencial y atención telemática por si en algún momento que posiblemente nos pasará nos vuelven a encerrar en casa pues para ya tener el hábito al menos ¿no? de un día a la semana poder hacer todo este trabajo que hacemos de acompañamiento académico y de acompañamiento socioemocional poderlo ya empezar a hacer telemáticamente desde un inicio no sé si cómo lo planteáis vosotros bueno nosotros este curso escolar bueno continuamos teniendo las tablets para las familias que no tienen tablets las tenemos ahora mismo nosotros porque de momento no se han confinado lo que sí que lo que sí que tenemos claro es que todas las actividades deben de estar pensadas tanto de forma presencial como una posible adaptación virtual y sí que sí que se han hecho varias reuniones para poder decidir y definir si volvemos a un confinamiento qué es lo que sí o sí nos ha servido de este y qué tenemos que modificar ¿no? y por ejemplo nosotros estábamos diciendo que vamos a preparar un kit para todos los niños para la primera semana que aún no han empezado que empiezan el día 5 para que se puedan llevar a casa desde colores rotuladores cartulinas libreta cola cualquier cosa que durante el COVID nos han ido pidiendo y que creemos que es interesante que tengan en casa por si confinan a su clase eso por ejemplo es una medida que nosotros hemos tomado que se está hablando de tomar y luego también es verdad que estamos haciendo mucho protocolo de nuevas autorizaciones para poder estar en contacto con el centro de escolar en caso de que confinen el grupo aula o que desde nuestro centro se confine un grupo poder informar al centro escolar entonces esto de momento estamos trabajando en esta línea tocando madera de que no nos vuelvan a confinar tantos días ni tantos meses y sí que es verdad que lo que estamos diciendo es de intentar hacer de momento programaciones quincenales para no hacer faena en vano y cualquier cosa que tengamos programada que pueda ser susceptible a poderla trasladar inmediatamente en pantalla hay muchas atenciones bueno algunas atenciones psicológicas que por ejemplo nos han funcionado súper bien de forma virtual y se estaban considerando los dos chicos que llevan la atención psicológica mantenerlas de forma virtual para ahorrarles tiempo a tiempo los padres y otra cosa que sí que estábamos pensando es en el taller de competencias parentales este año enfocarlo mucho 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 a las herramientas TIC las competencias básicas que hay muchos papás que se pierden un poco en no sé enviar un correo electrónico o no sé cómo adjuntar imágenes cosas muy sencillas que les permitan ser muy autónomos por si nos confinamos o nos confinamos por ejemplo al final de curso y tenemos que volver a hacer preinscripciones escolares ¿no? pues para que no para que no no sea una para que no vengan a pedirnos ¿no? que al final tampoco son familias que tampoco les gusta les gusta mucho ir pidiendo ¿no? ayuda y eso es de momento como estamos nosotros organizándonos Muchas gracias Yo creo que podemos continuar Cristina contigo pues si hay alguna duda o alguna consulta más y mientras se suma Carolina ¿no tienes el audio activado? ¿vale? Hola Hola Carolina ¿qué tal? Bienvenida Comentábamos con Cristina que ya que hemos empezado un poquito con sus preguntas y respuestas si quieres pues podemos estar un ratito más y si quieres luego pasamos a a a a presentación y si no hay más preguntas pues continuaremos contigo yo tengo una que nos pregunta Marta Marta muchas gracias por preguntar dice ¿tuviste en cuenta el desgaste de los profesionales del equipo durante la gestión de la crisis y qué acciones hicisteis para gestionar ese desgaste Cristina? Sí sí que sí que lo tuvimos en cuenta entonces lo que nosotros hicimos por ejemplo a los 15 días que se nos volvía a alargar pues bueno el lunes decidimos hacer parar durante dos horas y hacer un almuerzo conjunto virtual sí que suena un poco así pero nosotros como equipo estábamos muy acostumbrados a comer juntos a bueno a pasar mucho rato junto y compartido ¿no? y sí que pues dijimos va ya que no podemos ir a hacer el café o sentarnos o ir al office y hacernos el café vamos a parar y vamos a estar pues una hora y media pues hablando de qué hemos hecho estos días bueno de cosas personales nuestras ¿no? de pues mira mi madre me ha contado esto o he leído esto o bueno tonterías tonterías varias de equipo educativo que hacen al final pues ser un equipo y sí que decidimos parar luego ya cuando cuando volvimos pues sí que sí que pues decidimos pues hacer pues un poquito de cura ¿no? de sentarnos todos hablar un poquito de la experiencia de cómo lo habíamos vivido tanto a nivel personal como a nivel de equipo de qué cosas pues no nos habían no nos habíamos sentido cómodas ¿no? porque al final hablar a través de una pantalla no no es la forma que tenemos de hacer una intervención ¿no? la forma lógica de hacer una intervención y hubieron intervenciones que se tuvieron que hacer que hacer así y pues bueno piensas no sé si lo he hecho bien como profesional no me he sentido muy cómoda y bueno entre todos pues ir revisando aquellas cosas e irnos diciendo pues bueno para el próximo confinamiento quizá en vez de hacerlo así probamos de hacerlo de otra forma e ir cogiendo sugerencias pero sobre todo pues el primer día que nos encontramos pues fue un poco de desahogo de vamos a hablar de cómo nos hemos sentido como profesionales porque ahora lo que nos viene es la segunda parte ¿no? de preparar pues un casal con todas unas medidas empezar a hacer atenciones de urgencia y cómo las vamos a hacer y si estamos preparados para atender aquellas urgencias de COVID ¿no? que realmente bueno pues se incrementaron bueno la demanda fue bastante bastante grande de poder hablar con nosotros cara a cara y entonces pues bueno teníamos que estar preparados y mentalmente un poquito sanos para poder atender lo que nos viniera de nuevo no sé si alguien quiere más solicitar el audio si no tenemos una pregunta de Manuel muchísimas gracias Manuel por preguntar y nos dice ¿habéis hecho visitas a domicilio durante el confinamiento? bueno visitas visitas no pero sí que o sea no pude subir a domicilio porque no se podía pero sí que bueno como os he explicado ¿no? desde Fundación Peratarrés se dio permiso para poder hacer compras y en momentos determinados pues hubo un par de familias que no podían ir a recogerlo a caritas alimentación que lo tenemos justo dentro de los mismos locales de la parroquia Al Sagrat Cor que ahí se repartían pues cada 15 días se continuaba repartiendo pero justo pues había pasado el reparto y bueno y se consideró que lo más rápido era poder hacer compra y llevársela a domicilio entonces sí que yo pues me encargué de hacer la la compra que iba un poco pues a demanda y sí que es verdad que muchas veces yo llamaba y le preguntaba ¿no? preguntaba sobre todo ¿necesitáis? aparte de de la carne que me estáis pidiendo y los macarrones que me estáis pidiendo y la leche necesitáis productos de higiene porque y bueno no no hace falta bueno a ver un momento ¿no? es decir aparte de de la comida necesitáis productos de higiene femeninos porque cuesta mucho ¿eh? pedir ¿me puedes comprar por favor compresas? ¿no? y es una cosa que les costaba mucho y les da mucha vergüenza o no tengo gel para la ducha entonces bueno se preguntaba se hacía un poco la compra y sí que llevé compras pues a domicilios en varias ocasiones que la mamá una era de riesgo y no podía salir la mamá y uno de los hijos era de riesgo y no podía salir sí yo se las dejaba en el ascensor picaba la puerta se la dejaba en el ascensor y subían y en algunos momentos pues sí que la llamaba oye lo tienes en el ascensor tal bueno en otra ocasión pues también la llevé a domicilio porque la mamá se puso malita y tenía un niño a cargo de cinco años y bueno la situación no podía salir madre soltera sin poder salir monoparental y en otra ocasión también mamá monoparental con cuatro niños a cargo que sí que dio positivo de COVID y lo dejamos pues en en el ascensor había uno de los niños que tenía 18 años pero se consideró que por prudencia pues no saliera de casa y ya le le hacíamos llegar la compra a la familia o sea que visitas visitas a domicilio in situ no porque no se podía pero sí que sí que llegar hasta domicilio en el coche descargar la compra y dejarlo en el ascensor muy bien tenemos bastantes preguntas Cecilia Cerrer nos pregunta gracias Cecilia nos dice gracias por compartir vuestra experiencia me gustaría saber un poquito más cómo trabajasteis las competencias parentales de manera virtual pues mira con los grupos con el Zoom o sea son familias que llevan mucho tiempo bueno algunas no mucho tiempo pero hay algunas que hay mucho tiempo vinculadas y el hecho de hacer grupos donde se sintieran todos más o menos tuvieran alguna cosa en común era una cosa fácil entonces lo que nos planteábamos de entrada era trabajar el bienestar emocional suyo era lo hacíamos todo con mucho humor de solamente adultos aquí no pueden participar niños con un poquito de humor porque al final tenemos que sacar un poco de sonrisas a la gente en una situación así y lo que trabajamos el objetivo principal era eso que entre ellos pudieran ver que más o menos en todas las casas estaba pasando más o menos lo mismo es decir que todo el mundo estábamos agobiados de estar en casa que todo el mundo tenemos niños pequeños y que no tenemos muchos recursos se nos acaba la imaginación que en todas las casas pues en algún momento pues nos han tenido que pedir ayuda por tanto que no son los únicos que estamos mal no son los únicos que tenemos niños que no sabemos qué hacer no somos los únicos que hemos pedido ayuda y eso ayudaba a tranquilizar bastante luego también a medida que iba pasando las semanas por ejemplo en estas sesiones pues también explicamos lo tenemos también en Facebook un tutorial de cómo rellenar la beca ayuntamiento para las campañas de verano en otro tenemos cómo rellenar la beca de preinscripción escolar por ejemplo en el grupo de Spike Familiar que se continuaba haciendo pues allí salíamos las educadoras de infantil bueno yo yo no soy de infantil pero yo me añadí porque me gusta mucho y salíamos con los con las citellas que ahora no me sale la palabra en castellano para poder hacer obras de teatro juegos canciones danzas hablar con las mamás de cómo estaban preguntar si veían o no veían evolución bueno un poquito básicamente era trabajar el estado anímico de las familias porque nosotros o sea independiente con el COVID lo hicimos de esta forma pero nosotros creemos que si una una cuidadora referente o un cuidado referente no está bien no vamos a poder ayudar ni acompañar a ese niño entonces nos interesa que ellos estén lo más los más sanos posible y que si necesitan pedir ayuda la puedan pedir para nosotros poder bueno para que para que esto revierta directamente en el niño que es el es el principal protagonista del centro socioeducativo y lo hicimos un poquito así los objetivos iban 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 por aquí también hacíamos pues la hora de la merienda y las mamás pues cada una pues con su café su té cada una lo que lo que tenía pues merendábamos un poco y hablábamos pues eso de de hoy os habéis enterado lo que acaban de decir por la tele pues eso significa que pues son 15 días más o son 3 días más o y bueno las dudas sobre todo de resolver dudas y que entre ellas y entre ellos vieran que todos estábamos igual incluso nosotros porque también decíamos yo también estoy aburrida de estar en casa de no poderme mover ¿no? y al final pues bueno empatizan entre ellos y baja un poquito la frustración ¿no? de no lo sé hacer no lo estoy haciendo bien ¿no? todas las cosas negativas tenemos una pregunta muy larga de Miriam Paez Miriam gracias y hola Cristina yo soy educadora educadora social y trabajo en un desarrollo de intervención educativa me he sentido muy identificada con las intervenciones que habéis estado haciendo durante el confinamiento y creo que lo habéis hecho lo habéis enfocado muy bien mi pregunta es si habéis tenido familias que han desaparecido durante el confinamiento es decir con las que no habéis podido intervenir ni hablar y cómo habéis gestionado esto muchas gracias y creo que el confinamiento ha sido una oportunidad para que las familias puedan conocer más a sus hijos si yo creo que el confinamiento ha dado paso a poder conocernos mucho mejor tanto a nosotros mismos como a los que convivimos con ellos o sea ha sido un gran reto y todos aquellos que lo hemos superado o sea nos podemos poner una super medalla porque realmente ha sido muy duro no hemos perdido contacto nosotros con las familias nosotros como nos dividimos la lista íbamos llamando y somos muy persistentes somos muy pesados nosotros y llamábamos y llamábamos y llamábamos enviábamos whatsapps de voz si no conseguíamos hablar le enviábamos un correo a servicios sociales no estoy consiguiendo hablar con esta familia pero la gran mayoría de familias respondían o por whatsapp no puedo hablar bueno entonces siguiente pregunta cuando te va bien que te llame que tengo ganas de hablar contigo y de saber qué tal estás no muy pesados éramos muy pesados sí que es verdad que medíamos hay familias pues que sabemos que no les gusta mucho que este este control este control entre familias este seguimiento tan seguido y entonces pues decíamos bueno pues la llamamos una vez a la semana a ver qué tal y una vez a la semana nos lo cogían bien y habían familias que estaban deseando que les llamaras y la era una hora de teléfono y que decías bueno a ver que es que tengo que llamar a más papás y a más mamás y a más yayas pero bueno que estaban deseando poder hablar con un adulto no por suerte no hemos tenido ninguna ninguna desaparecida ninguna familia desaparecida gracias Cristina dime querías acabar no 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 está acabado vale perfecto mira tenemos a María José que nos pregunta y yo siempre os doy las gracias cuando me amizáis este chat porque yo creo que es muy enriquecedor dice gracias por compartir esta experiencia y a las organizadoras me pregunta es si habéis tenido algún caso en el que haya sido necesario realizar acompañamiento al duelo por suerte no por suerte no pero sí que salieron en muchas reuniones de cómo vamos cómo podemos trabajar el duelo y de qué manera lo podemos trabajar y sí que es verdad que durante el casal de verano en la programación pues había había nosotros empezamos como bueno unas competencias emocionales y dentro de las competencias emocionales lo hemos trabajado sobre todo con el vacío que el vacío forma parte también de aquella cosa que cuando se va algo ya sea la muerte o la escuela nos ha desaparecido nos deja un vacío y es una sensación parecida muy parecida salvando distancias pero sí que hemos querido trabajar el vacío más que el duelo porque por suerte no hemos tenido ninguna ninguna pérdida sí que estuvimos hablando y dijimos bueno en el momento que encontremos que nos encontremos con una situación así la intervención de los psicólogos era clave en este caso y toda la red y el poder ofrecer de forma inmediata un acompañamiento no solamente a nivel de centro sino a nivel de distrito cómo lo íbamos a activar sí que es verdad que desde distrito la técnica de juventud nos iba enviando información diaria desde la mesa de salud mental nos iban enviando información diaria de cómo atender al duelo cómo atender a los adolescentes sitios donde los adolescentes podían llamar de forma gratuita para poder hablar y poder asesorarse y todas estas cosas nosotros las íbamos mandando por whatsapp a las mamás y a los papás si veíamos pues algún adolescente aparte de hablar con nosotros necesita hablar con alguna persona pero sí que es verdad que hicimos un par o tres de reuniones solamente enfocadas al duelo a qué vamos a hacer en caso de que alguien tenga una pérdida y durante el verano ya te digo en vez de hablar de duelo porque no hemos tenido hemos hablado del vacío que nos deja cuando alguien se va o cuando algo desaparece Muy bien No sé si tenéis alguna pregunta más a mí me gustaría que también Carolina pudiera compartir con todos nosotros y un poquito pues en sinergia ¿no? en de todo lo que hemos estado hablando para aquellos que os habéis incorporado más tarde os presento a Carolina Calleñas que es la directora del nuevo experto online en acompañamiento socioeducativo en entornos virtuales de la Facultad de Educación y Trabajo Social Pera Carrés y nos gustaría un poquito que Carolina nos explique ¿no? y nos case un poquito pues esta formación con esta experiencia de Cristina López así que Carolina yo te cedo la palabra ¿vale? Vale, bueno Hola a todas y a todos voy a explicar algo que no es bueno no es tan basado en la práctica igual no es tan interesante como lo que ha explicado Cristina pero bueno lo que os explicaré es cómo estamos construyendo esta propuesta formativa desde la Facultad es una propuesta formativa voy a compartiros un poco el PowerPoint es una propuesta formativa que lo que busca es que experiencias como la del Centro Socioeducativo Poblenou que gracias Cristina porque es fantástico como lo has explicado y la experiencia directa es es un gran ¿qué? ¿no? cuando lo ves y cuando lo oyes es como que aprendes ¿no? mientras te escucho y bueno muy bien muchas gracias y un poco explicaros cómo estamos construyendo esta propuesta formativa que empezará en octubre es un curso de experto universitario dentro del paraguas de lo que son las formaciones de posgrado de la universidad es un curso que se llama acompañamiento socioeducativo en entornos virtuales y que un poco los retos que como universidad nos hemos planteado es derivado de una serie de ejes de contenidos que ahora os los enseñaré os los explicaré entre los cuales están las experiencias de programas recursos centros dentro del del ámbito social pues este tipo de estrategias de atención no directa que se han ido articulando a raíz de la COVID este es un curso que es en modalidad online por lo tanto se puede seguir de forma no presencial que tiene 15 créditos que empieza el día 23 de octubre finalizaría a mediados del mes de febrero del 2021 y como os he dicho pues bueno es un proyecto formativo lo que quiere es ofrecer una imagen una formación un conocimiento integrado de lo que es el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y también del aprendizaje pues a merced de lo que es la acción socioeducativa los objetivos y retos que nos hemos propuesto dentro de de los que estamos realizando esta formación son estos cuatro en primer lugar integrar todo el uso de estas nuevas tecnologías en una estrategia es decir no adaptar únicamente el programa que tú estás haciendo que es lo que nos ha pasado en este 2020 tú estabas realizando un programa te encuentras con un confinamiento impuesto y de un viernes a un lunes tienes que adaptar la programación un poco buscamos con esta formación que las personas que lo hagan puedan incorporar una visión más estratégica más de más de funcionamiento general de centro y poder integrar los beneficios que estas nuevas tecnologías tienen dentro del funcionamiento general para ser mejores y más eficientes entonces pues bueno incorporando estas herramientas utilizándolas poder llegar a más objetivos en segundo lugar elaborar propuestas de buenas prácticas el ejemplo del centro socioeducativo Pueblo Nuevo es uno pero hay muchos y hay muchas estrategias que han querido dar respuesta a cosas muy concretas esta pregunta que habéis hecho sobre si habían tenido que atender duelo pues probablemente en otro recurso en otro programa en otro centro sí que se han encontrado y seguramente hay especialistas que tienen un conocimiento y que tienen una experiencia derivada de toda esta COVID que hemos tenido que vivir y que probablemente desde una formación como la que nosotros estamos intentando construir se puede recuperar esta experiencia y hacer de ella un conocimiento a nivel profesional después en tercer lugar todo lo que son estrategias de trabajo en red porque bueno como bien ha explicado Cristina algo que yo valoro muchísimo y que creo que es importantísimo destacar es la complejidad enorme del trabajo que hacen los servicios sociales que están en primera línea y que reciben demandas in situ al momento y que igual que todos los equipos de atención psicosocial que se encuentran con urgencias de alarma inmediata y que tienes que dar una respuesta rápida y que te encuentras con el sufrimiento a primera piel y tener estrategias y tener el espacio emocional para poder responder bien es muy importante y dentro de este poder y de esta capacidad está lo que es el trabajo en red y poder encontrar también estrategias de trabajo en red que podamos incorporar y por último como objetivo también conocer y entrenar las habilidades de gestión de emociones dentro de las cuales está la gestión del duelo pero también muchas otras cosas desde la comunicación online el tener la pantalla en medio el no poder tocar el no poder hacer dinámicas de grupo de cohesión que pasen por el contacto directo es decir hay toda una serie de herramientas que desde la educación y la psicología utilizamos y que se basan mucho en el contacto y que cuando perdemos ese contacto necesitamos más herramientas incorporadas para poder usarlas rápido como ejes del programa yo defino ejes como cosas que nutren los contenidos a nivel de contenidos nosotros tenemos unos módulos que tienen unas unidades didácticas y que tienen unos títulos pero ¿de qué bebe todo este programa? pues de estas tres fuentes en primer lugar de las experiencias de la COVID-19 de la práctica diaria de profesionales de la toma de decisiones de los recursos que han utilizado si les han funcionado si no les han funcionado de los circuitos que han utilizado cuál ha funcionado mejor o peor los canales y también en función de los ámbitos Cristina está en un ámbito socioeducativo que es en lo que la propuesta formativa más va enfocada pero luego tenemos centros residenciales tenemos otro tipo de recursos que también han tenido su propia realidad y un poco el reto y el propósito es que podamos invitar a nuestra formación ponentes o incluso docentes que nos puedan aportar su perspectiva de cómo lo han gestionado de cómo lo han vivido y qué prácticas han utilizado luego en segundo lugar el programa bebé de lo que son los datos de investigación los datos de investigación dentro del campo del e-learning y de la psicología online en este caso sí que vienen de antes de la experiencia del confinamiento y esto hay un intento de incluirlo dentro de lo que es el programa de la formación y luego tenemos todos los datos que entidades asociaciones etcétera han ido recogiendo universidades por supuesto de la realidad de las situaciones de aislamiento el uso y acceso a dispositivos el cómo han hecho uso los adolescentes de los móviles y de los dispositivos móviles en confinamiento todo lo que es investigación sobre nuevas tecnologías y sobre el impacto que estas han tenido y tienen y luego por último todo lo que son modelos de digitalización en servicios sociales que esto también es previo a toda la experiencia del COVID hay algunos modelos digo introducción a estos modelos porque tiene su complejidad y el posgrado no profundiza aquí pero sí que introduce que hay modelos que ya se están utilizando desde el año 2015 2016 pues para llegar a zonas rurales por ejemplo cómo incorporas las nuevas tecnologías en servicios sociales para poder atender a diferentes tipos de poblaciones diferentes estrategias que se puedan hacer pues para para salvar la brecha digital o para sí todo lo que es digitalización de los servicios para atender en estas realidades concretas desde el punto de vista social y estos dos últimos puntos que serían respecto a la experiencia psicológica es decir tenemos un módulo un único módulo dentro del programa pero amplio son tres créditos sobre actitudes salud psicológica prevención intervención detección como ya he dicho la tarea que ha descrito Cristina y que muchos de vosotros conocéis porque trabajáis también en este en este ámbito y en estos contextos tú intervienes pero a la vez que estás interviniendo estás observando y estás detectando y estás diagnosticando y estás pensando cómo intervenir después y estás haciendo un seguimiento y a la vez estás trabajando con temas emocionales con temas psicológicos y derivado de toda esta crisis se ha generado también mucho conocimiento de temas de duelo pero también de temas de atención en situaciones de crisis atención en prevención de situaciones de aislamiento por ejemplo sintomatología diferentes colectivos que tienen situaciones más vulnerables que otros algunos aspectos a nivel de patologías concretas o en niños por ejemplo con necesidades educativas especiales si hay alguna pauta concreta que es importante conocer y por último tenemos todo lo que significa la educación digital como desde cualquier servicio que sea de tipo social o educativo y que incluye las nuevas tecnologías en su quehacer no únicamente las incluyes como herramientas sino que detrás pues también hay toda una filosofía y toda una manera de aproximarse y hacer conscientes a los jóvenes y a los niños de lo que llevan en el bolsillo las 24 horas del día y que lo usan para todo eso es lo que se llama la educación digital y en este sentido también todo lo que tiene que ver con los riesgos el ciberacoso o el buen uso el tema de la privacidad de la liquididad y aquí os enseño un poquito cómo está estructurado a nivel de asignaturas son como veis cinco a nivel de impartición de contenidos herramientas interactivas para la intervención social entrevista personal online que incluye todo el módulo de familia también todos los aspectos de familia la didáctica y el acompañamiento de refuerzo escolar en recursos socioeducativos dentro de este módulo tenemos un grupo de trabajo de investigación en la facultad a través de el guías que incluye varios profesores de la facultad y que también genera mucho conocimiento contrastado con base investigadora importante el módulo 4 que incluye los módulos de psicología del confinamiento y por último todo lo que incluye el trabajo en red la ética temas de liderazgo el último módulo que es el 6 es un módulo transversal que los estudiantes los profesionales que hagan la formación pues lo van realizando a lo largo del posgrado de los meses y que constituye la evaluación formativa y final de lo que es la formación de esta titulación y bueno hasta aquí si tienes alguna pregunta o alguna observación ahí no se te venía Nuria me activo el audio muy bien Carolina fantástico genial no sé si tenemos alguna pregunta mira aquí Pau nos pregunta gracias Pau dice ¿para qué perfil de profesional está pensado este posgrado? bueno en principio profesionales como Cristina yo creo que están pues esto en su día a día y que están delante de un curso que es este que empezamos en el que puede ir muy bien tener un apoyo de colectivo de un colectivo con el que estás haciendo una formación y con el que poder comentar dudas no solo un colectivo de compañeros y compañeras sino un colectivo pues de expertos o de profesorado que te pueda orientar que te pueda ayudar ¿no? y además pues poder incorporar toda esta praxis de otros centros de otros recursos en tu día a día esto para empezar luego yo creo que para profesionales también integradores sociales o psicólogos o educadores o trabajadores sociales que trabajen en la red de servicios sociales o de atención a las personas en general y que quieran incorporar el uso de las nuevas tecnologías o de los entornos virtuales sobre todo en el acompañamiento socioeducativo que es un poco el contexto en el que se basa el postgrado en niños y niñas y jóvenes vale y pregunta también ¿qué requisitos académicos de acceso tiene esta formación Carolina? bueno esto es un tema ya más de académico etcétera como tal para poderte matricular en una formación de posgrado hay varias vías de acceso tienes vías de acceso por ser un profesional o porque trabajas dentro del sector luego hay vías de acceso mediante la titulación esto yo os diría que os dirigierais al departamento de información o incluso a secretaría para que os explicaran cuál es vuestra vía de acceso a la formación en principio al ser una formación de experto universitario no hay problemas de acceso el tema es encontrar cuál es tu vía de acceso cuál es tu perfil y en base a tu perfil y a tu vía de acceso qué titulación después te corresponde es un certificado de aprovechamiento o un certificado de experto universitario o es una titulación de posgrado tendríamos que verlo si en ese sentido Carolina yo si queréis ahora para aquellas personas que puedan tener pues dudas sobre su perfil sería admitido o no en este programa sobre todo el proceso de admisión que hacemos la información ayudas y becas que también ofrecemos para la formación pues os mando aquí y os pongo mi correo para que me podáis escribir sin ningún reparo sin ninguna duda pues estaré encantada de ayudaros en todo lo que necesitéis nosotros dentro de la facultad tenemos distintos másters oficiales no oficiales con distintas titulaciones pero bueno eso sí que es más a nivel personal con lo cual podéis contactar contactar conmigo yo creo que hay una última pregunta de María María gracias por preguntar nos pregunta un poquito cuál es el sistema de evaluación que hacéis en estas en este experto es online ¿no Carolina? y empieza en octubre es online y empieza en octubre perfecto bueno el sistema de evaluación se basa en este módulo 6 que es el trabajo final que cada persona hace entiendo yo en base a su realidad profesional si accede una persona que trabaja en un recurso de atención a la infancia y la adolescencia y quiere implementar una estrategia de digitalización de su programa pues ese sería su proyecto de final de formación entonces pues bueno hay un docente tutor que hace el seguimiento de la construcción de este proyecto y por eso es una evaluación formativa porque no es una evaluación final digamos de consecución de conocimientos sino que es una evaluación de seguimiento a lo largo de todo el posgrado y que al final hay una semana en la cual las personas que quieran compartirlo lo pueden compartir con el resto de compañeros y compañeras y bueno entiendo que puede ser también una cosa muy enriquece Yo creo que estaríamos hablando de toda la formación online que es una formación continua que se adapta al ritmo del alumno porque no hay unos horarios específicos y que al ser un experto y una formación post universitaria o no en ese caso sería una formación para complementar las capacidades la capacitación profesional del alumno y que se imparte desde un punto de vista muy práctico para que pueda ir aplicando conceptos en su día a día laboral y pueda trabajar esos conceptos a través también de su propia experiencia A mí me ha gustado mucho escucharos Cristina y Carolina no sé si vosotros todos los espectadores los que habéis asistido en esta tarde de jueves de webinar que en la facultad hacemos más webinars donde os habéis apuntado tenemos la agenda que hacemos muchas la semana que viene hacemos una de emprendeduría luego tenemos una que hablamos de infancia y familia yo os animo a que nos vayáis siguiendo y no sé si alguien quiere aportar algo más de los espectadores yo creo que no que ya no tengo más preguntas yo os agradezco muchísimo que nos habéis acompañado esta tarde de hoy doy las gracias también a Cristina y a Carolina por vuestro trabajo por vuestra implicación por vuestras ganas que sé que le habéis puesto en esta sesión de hoy en esta webinar y no sé si Cristina y Carolina también queréis despediros o decir alguna otra cosita antes de terminar la webinar pues nada muchas gracias a todos por haber estado aquí y nada y gracias a vosotras también por invitarme muy bien gracias a ti Cristina igual gracias a todos por estar aquí y a Cristina por compartir su experiencia que bueno que se nota que es excelente muy bien y a ti Noria por el trabajo no hombre no Natalia nos da las gracias y pone en valor un poquito todo el trabajo que hace la Cristina y como la facultad Pera Tarrés a través de la fundación Pera Tarrés pues sacamos esta formación para poder ayudar a todos los profesionales como Cristina que están luchando cada día en todo el ámbito social que habéis pasado una pandemia yo creo que mucho más difícil que otros teletrabajadores que nos hemos tenido que confinar en casa y que yo creo que una vez más la fundación y la facultad queremos dar esas herramientas esa formación y poder ayudaros Cristina os estáis despidiendo yo también muchas gracias a todos por estar yo espero veros pronto y nada un abrazo y cuidaros muchísimo ¿de acuerdo? gracias Gloria adiós Carolina adiós Cristina buenas tardes a todos adiós buenas tardes gracias 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 gracias